¿Qué tal chavales? Aquí estamos en un nuevo video de Resident Evil 7 y estamos en un nuevo episodio de esta saga que nos gusta tanto a nosotros, de esta serie. Aquí estamos con Mia en el barco donde lo dejamos y tenemos que continuar por este barco que estaba aquí estrellado en el medio del río. Bajamos por aquí. Espero que se me oiga bien porque he cambiado el micrófono y no sé cómo se me oirá, pero espero que bien. Vamos a ver. Ojo que está Ethan aquí tirado. Está Ethan aquí tirado. Ay, Dios mío. Está con la mierda del códec rojo. Se lo está llevando la mierda. ¿Qué cojones, tío? La mierda esta negra se lo está llevando, tío. Se lo ha llevado. Qué mal rollo, tío. Qué mal rollo. ¿Por dónde vamos? Por aquí. Qué oscuro está todo esto, tío. Le voy a subir el brillo, eh. Para que lo vayáis mejor, eh. Disculpadme. Brillo. Un toque le voy a dar. Espero que se va bien ahora. Se ve mejor ahora. A ver. Creo que lo vais bien ahora. Bueno, tío, tenemos aquí a Mia. Después de ese accidente extraño que hemos tenido, que no es un accidente para nada, ha sido algo planeado, no nos han dejado escapar. No nos han dejado escapar del... del... de la casa de esta, del lago. Del río, del pantano, como lo queráis llamar. Da mucho mal rollo este barco, eh. Mal rollo, tío. No tengo ni un arma. Tengo una botella extraña. Ojo. E001. Me acuerdo que vimos algo que se ponía... que llamaba... El brazo era. E002. Entonces el de E001, no sé para qué coño es. Es una botella de leche, incluso. Una botella extraña. Una botella muy extraña. Pero aquí no hay nada, ¿no? No, no hay nada. Continuamos, continuamos. A ver. Ojo, que recuerda algo. Recuerda algo antes de que se estrellara. Digo, se... Con la... Con la... Con la salada de la carrera. No lo sé ni yo, mía. No lo sé ni yo. Alucinaciones. A ver, que oscuro está esto. Mucho mal rollo este barco, eh. Mucho mal rollo. Muchísimo. Ojo, que mal rollo me da. Madre mía. Pasar por ahí. Seguro que una mano esta se me coge o algo. Son personas, tío. Ahí. Guau, que asco, tío. Que puto asco, tío. Continuamos por aquí, por el barco. Una esclusa. Está cerrada, es la esclusa esta. Cajón. Una pizarra. ¿Ese ruido? Ahí sí se ha ruido. Ojo. Interesante. Es como un recuerdo ahí. Se ha abierto suelo, tío. Se ha abierto suelo. Vale. Lo metemos. Que puto asco, tío. Está tocando ese... De esa... De ese lodo, tío. Ese lodo extraño. Ojo que hay bichos. Hay bichos por... Está claro. Hay enemigos. ¿Habéis oído ese sonido, no? Los enemigos... Los amiguitos que se le llama... De Everine está por aquí. Los bichos esos que crea ella. O que son creados por ella, creo. Como habéis visto... Ese lodo lo trajo ella. Ese lodo extraño. Hay muchas puertas por aquí, eh. Oh, hola, buenas. Debería haber estado de escondirse de algo. Qué mal rollo, tío. En la historia de la tripulación. Capitán Ed Carlyle. Ingeniero jefe, Paul Fitzgerald. El primer oficial, Giovanni Finetti. El segundo oficial, Clark Sewell. El mecánico, Dwayne Chalmers. El técnico de comunicaciones, Jim Stockman. El médico, Geralt, Waddle. Vaya, vaya difícil. Vale, da miedo a ese hombre. Da mucho miedo. Vamos a... Puta puerta de los huevos. Me he dejado una puerta, creo. Vale, está cerrado esto. Vale, vale, está cerrado, vale. Me estaba rayando muchas veces. Continuamos por aquí. Otro ingeniero muerto, que seguramente eran los dos que vivimos en la alucinación. Nada por aquí. Se hace extraño ser mía, eh. Ojo. Está dentro de mía, está dentro de todos. Ojo. Al entrar en contacto con este tipo de virus, está dentro de todos. Es un tipo de... Que nos ha dicho. Papeles. Por cierto, no podemos coger, ¿no? Se entiende algo, parece. No, no se entiende. Es un... Firmas. Me pasa una cosa muy rara. Vale, seguimos por aquí. Aquí hay algo que no sé. Vamos a mirar por aquí si se puede bajar o algo. Parece que no. Parece Titanic. Esto se ha partido por la mitad del puto barco entero. Pero peor aún, eh. Es un accidente un poco extraño. Ha explotado todo. Ha reventado. Un momento, me he dejado aquí algo. Mira, esta es una foto del... Del metanero, pone. Metanero Annabelle. Construía en 1987. Eso se encarga a 71.000 kilos. ¿Serán o toneladas? Toneladas, yo creo. Toneladas, supongo. Bragadura a 289 metros. Vamos a confirmar. Vamos a ver el susto, tú. Los mata con la mirada, chaval. O los infecta. Qué mal rollo da, eh. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Da mucho miedo, eh. La tía esta. Me recuerda a Fear. Un juego de terror. Que la niña, no sé, era súper siniestra. Igual no tan siniestra como esta, pero muy siniestra, la verdad. Muy siniestra. No, era más siniestra la de Fear, creo, porque no hablaba. Esta menos habla, tío. Era más siniestra la de Fear, pero ahora sí sigue dando miedo a esta mujer. Esta mujer sigue dando bastante... Esta niña sigue dando bastante mal rollo. Lo digamos. Es un ascensor. Aquí un tío un poco reventado. Parece que han muerto. Vale, va a ser que sí. Vamos por aquí. Qué pesada, eh. La niña. ¿Qué estás diciendo? Lo dijiste. Lo dijiste. Espera. Dios. Y se va la niña. Se marchó. Uy, que infecta todo. Lo está infectando. Lo ha infectado. Hay un enemigo ahí. No tengo armas. No tengo armas, chavales. Una planta. Tengo enemigos. Esto no lo puedo romper de ninguna manera, parece ser. Va a haber que hacer ahí un poco de sigilo, ¿no? Lo que viene siendo un poquito de... Creo que hay alguien aquí, eh. Esa mierda de ahí. Nos hacía falta esto. Nos hacía falta esto. Corre, corre. No, no, no. Hola, buenas. Adiós, eh. Ya puedo ir cagando, hostias. Corre. Vale. Que me ha enrollo de esta parte, tío. Corre, corre, corre. Ahora, ¿dónde tenemos que ir, tío? Eso es donde tenemos que ir. Cerrada por el otro lado. Cerrada por el otro lado. Sigue, sigue. 3F. Abierta. Aquí arriba, ¿qué hay? Vale. Puerta bloqueada, ¿no? Bloqueada, sí. Hay que continuar por la 3F. Estamos desarmados completamente. Desarmadas. Porque me ha arrolla los sonidos. Tío, este juego de los sonidos están muy bien hechos. Cinta de vídeo, ¿no? Parece ser una buena tela de vídeo de estas. Están aquí la niña, tío. Míralo. Está obsesionada con la familia, ¿eh? Y no es manera de tener una familia, la verdad. Es un poco mortal, para así decirlo. Un poco insano. Vamos a meternos en la cinta esta. No la he leído, no sé cómo se llama. Test Object E001. Que E001, no sé qué será. El proyecto que tienen hecho ellos. E001, E002. No sé. Bueno. Mirad mi nuevo micrófono, chavales. Le voy a levantar. Mandar un trofeo. Mandar un trofeo, madre mía. Espero que se vea. No está nada mal el micrófono. No sé si se me irá bien. Ya lo apreciáis vosotros. Si tengo que configurarlo mejor o cambiar algún tipo de ajuste, ya me lo decís vosotros. Pero bueno, espero que se me irá bien, la verdad. Espero, espero. Un hombre infectado aquí. Estamos como la nave con este hombre. Y es mía, es mía también. Pero ahora no voy a ir a viajar de mí. ¿A ti no te ha tocado? Eso es parte del protocolo de la edad. No me puedo creer que esté pasando. Totón. Tiene. Sus muestras de tejido. Muestras de tejido, claro. E001 es la niña. Buenza. Ya hagas esto. Vale. Muy guapos el reloj. Aquí tenemos. Ojo a la pistola. No, no está mal tenerla. Y esto para acendernos mejor, vale. Y tenemos un fusilaco de estos. Una bizón. Mítica arma de Call of Duty. Todo el mundo... Bueno, 60 balas aquí. Bueno, bueno, bueno. Ojo. Ahora que estamos en el barco también con la chica... Con la señora esta. Con Mia. Mia era parte de esto, entonces. Visión de operaciones especiales. Director Alan Druney. Y cuidadora Mia Winters. Que Mia Winters es mía. Decentes informes apuntan a que corremos el riesgo de que nuestro rival intente robarnos a Evelyn si permanece en su localización actual. Su orden son, por lo tanto, transferir a Evelyn a una sede centroamericana para ponerla a salvo hasta nuevo aviso. Donde transporta asegúrense de seguir los siguientes protocolos. Váganse pasar por los pares de Evelyn en todo momento para evitar sospechas. Extirian continuamente las consecuencias vitales de Evelyn. Usando el códice de genoma que les proporcionamos. Si la visión peligra y ni modo de mantenerla bajo control, eliminen a Evelyn. Esta niña era un arma biológica. Umbrella, chavales. Si que Mia era de umbrellas. Interesante. Este hombre está un poco jodido, eh. Lo sacamos de aquí. ¿Cómo podemos mirar las constantes? No. No podemos mirar si está cerca o no. Ahí, ahí, ahí está. Vale. Son los metros en los que está ella. Vamos a mirar todo con cuidado. No tenemos prisa para nada, no tenemos prisa. Vamos a mirar todo lo que hay. Una puerta aquí, un despacho. Eh, el cogido. Suplementos, vale. Nos pueden venir bien para... Para mirar los ojos que hay alrededor. Estamos con la cinta aparte cuando estamos jugando. Porque es curioso, de ser una cinta suele ser todas en granulado, eh. ¿Me entendéis? No hay nada por aquí, nada. Esto que duño es. Cerrado. Necesitamos una ganzúa o algo especial para abrirlo. Vale, vamos a este lado. Venir y pasar por aquí. Cerca, no sé. Cerrado por el otro lado. Esto también se puede abrir. No tenemos lo que necesitemos. Vamos a entrar estas dos puertas. Nada. Comida. Una televisión. Vamos a ver qué hora es en esta parte. Y cuarto también. Curioso, eh. Todos los relojes del juego tienen cuarto, tío. Dice cuarto. La verdad es que sorprende. Esto es todo infectado. No podemos abrir la puerta, creo. No, no podemos. No ha dejado. No hay manera. ¿Munición ametralladora? Sí. 144 balas. Cerrado. Vale, ¿por dónde podemos entrar entonces? Por aquí, mira. Por aquí se puede entrar. A ver. Está vomitando. Está vomitando. Y le llama Alan de repente. Está vomitando. Mucho más de lo que es un masacrón por él. Vamos a sacar a muchos de sus sueños. Si es esto, ¿por qué? Vale. Te debemos que recorrer a la línea de la línea. Esto se nos va a desmenos. Estoy bien. Bueno, es a pensar de cómo han hecho un arma biológica tan potente. Una niña. Están a todas estas mierdas, tío. Pero no hay que ser cruel, eh. Para hacerle eso a una niña. ¿Cómo lo han hecho, tío? No sé. Esa maldad que tiene la niña también. Muy oscura, tío. No sé, no sé. No. Mirad la lluvia. Estamos en el mar, parece. Puede ser. Hola. Muerte. Cabronazo. Ha muerto, pero le ha costado, eh. No te levantes, eh. Será por el otro lado. Vamos a ver si está nuestro amigo bien aquí. Aquí está Alan. Me han dejado tocado, eh. No, no tengo, no tengo medicamento. Tengo una hierba. ¡Epa! Está la niña aquí. Esa puta. Ha tomado el... El ascensor. Qué hostioso. Hola. ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? Qué cabronazo es este hombre. Me está haciendo daño, eh. Venga, la mierda. Aguanta mucho, eh. Vámonos ya de aquí, chaval. Vámonos ya. Necesitamos munición, eh. Porque andamos jodidos. Vamos. Vamos. ¿Qué puedo a ver? Un fluido químico no vendría nada más. ¡Epa! Has trabado bien, eh. Bueno, yo también. Hijo puta. Muerto, ¿no? Ese se vuelve a levantar, eh. A mí no me jodas. No le he reventado la cabeza. Está muy jodida esta mujer, eh. Munición. No me viene mal. Pero necesito algo para curarme. Ya como andamos muy bien de munición. Vale. Pesado, eh. Ha muerto, ha muerto. Muélete cojones. ¿Cómo aguantan, tío? Madre mía. Estoy en las últimas de munición, eh. Pero necesitamos algo para forzarlo. No tengo balas, tío. Apenas. Hay más. Hay Dios, hay Dios, hay Dios. No sé si me habré dejado munición o algo antes. Porque no es normal que esté así yo, eh. Estoy muerto. En las últimas, eh. No voy a tomar la hierba porque si fue otro fluido químico me va a curar mucho más, pero... En las putas últimas. No voy a tomar la hierba porque si fue otro fluido químico me va a curar mucho más, pero no tengo la llave. Por favorcito. Necesitamos algo para forzar esto, tío, también. Es como que me cura un poco, ¿no? Algo extraño. Necesitamos ir a por, no sé, equipaje o qué coño ha dicho. Aquí no hay nada, ¿no? O se puede bajar por ahí. Se puede bajar. Vale, una puerta. Gracias. Es que estoy para hacerme esto y buscar, pero no. Vamos a cubrarnos ya porque no quiero jugármela a nada. Vamos a ir más o menos, más o menos cubrados. Más o menos. Bueno, algo más que cubrarme y más munición, tío. Lo único que quiero. Oh, mira. Para abrir. Mierdas estas. Necesitamos para abrirlo. Vamos a abrir esto. Hostia puta, aquí va a estar la niña y no tengo munición. No, eh, no, no estoy llena de ataque. Es que, que me llena de ataque. No quiero que mi gerencia es el aborto, quiero ir a una casa y quiero que seas mi mamá. Sí, seré tu mamá. Ahora, ven conmigo. Vale. ¿Dónde estás, Evi? Está ahí. ¡Evi, espera! La que ha liado a la niña. La has encontrado. Sí, pero salió corriendo. Sigue creando a mí y sus alas discosos están por todas partes. ¿Qué lo di? ¿Estás bien? Tú preocúpate. Te daré de vuelta a mí. Mierda. Esa es la munición, tío. Hay que correr. Abrimos esto, abrimos esto. Tiene algo interesante. Tiene, 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 tiene cosas, tiene cosas. ¡Eso es la puta! No me he dejado nada, no me he dejado nada. Vámonos. ¡Madre mía! ¿Me cago en? ¡Madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me he caído rápido! ¡Corre, corre! ¡¿Qué coño?! Vale, estoy muerto. Estoy medio muerto ya. Hija puta, tío. Me tiene que cerrar esto. No, no, no aguanto, eh. No, 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 no. Que no tengo vida para curarme, tío. No, no tengo. Que mierda. No me dan suministros apenas, tío. Estoy en la B. Tenía bombas de... También te lo digo. Tenía bombas, pero no las usaba. Es que quería ir ya, pitar. Ay, qué rabia. A ver, ¿qué tengo? Ahora, lo mismo de antes, ¿no? No, 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 no. Bueno, bueno, me revientan, ¿eh? Adiós. ¿Pero qué hace? Se me han quedado como enganchados ahí en el med y no me da hasta el camino. Muerto, ¿eh? Estoy muertísimo. Bueno, esto me viene bien. ¡Hala! No sé cómo se lo vivo, ¿eh? Muerto. Venga, a la mierda. Hay que usar estos explosivos, pero es que estoy muy mal. Hay una munición aquí que no había cogido antes. Me cago en que un fluido químico, tío. Míralo. Me ha dado la vida, nunca mejor dicho. Me ha dado la maldita vida, chaval. Buah, de puta madre, ahora. Ahora vamos a huir de aquí, rápido. En una hierba, tú. Me voy a tomar directamente, ¿eh? Para ir a tope, básicamente. Hola. Venga, vete a la mierda. ¡Hala! Vale, vamos a tope, vamos a tope, chavales. Ahora sí. Ahora sí no hay... Bueno, bueno. Lo bueno, dos a la vez. Aquí no me hace falta explosivos. No me hace falta. Lo voy a ahorrar para cuando venga alguien aquí. Si viene alguien... Viene ya, ¿no? Que miedo me da esta parte, tío. Si me puedo venir aquí y reventarme. Vamos, vamos. Hay que bajar. No funciona, tío. Vale, pues voy a la 3. Sé que estaba ya en la 3, ¿sabéis? Así que eso estaba subterráneo. Me echaba que estaba abajo. Bueno, bueno, bueno. Se rompió. ¡Abre, ábrelo, ábrelo, mía! Trepamos por aquí, trepamos. Tenemos dos corrosivos. Vamos a abrir el de izquierda izquierda. No, aquí no hay ni uno de momento. Aquí está su amigo. Ya no está. Ahí está arriba. Lo ha pintado con sangre. La ha pintado con sangre. Eso no ha pintado bien para él, ¿eh? No hay munición por aquí ni nada. Este mueble es igual que el de la casa, tío. De ahí. Vamos. ¿Dónde deberíamos ir? Me está entrando aquí un poco de nerviosismo, lo mismo. Vamos a abrir esto. Un base de control remoto. Hola. Hola. Hola.